DOKI CUBRE DOKI CUBRE Estoy saltando a la soga Pero siento que me falta energía Hola DOKI DOKI Déjame mostrarte una familia de aline Sin droga Bien nutritivos que pueden ayudarte Hey mira tu mamá Las frutas y los vegetales nacen de semillas Y con tiempo Tu mamá Llegan al tamaño en el que las comemos Brindándonos los nutrientes que necesitamos Para tener mucha energía Energía Además la mayoría de las frutas nos brindan una SUMA Por dulce y podemos comerlas como postre Se ven muy ricas Riquísimas Y es mejor consumirlas crudas en lo posible con Sin droga Pero siempre después de lavarlas muy bien Y que lindos colores tienen Tumam La gran variedad de colores que tienen es por la cantidad Amucus Tumam Así que aprovechemos a darnos el gusto de comer las frutas y vegetales Para crecer sanos y fuertes Preparados, listos ¡Chao conchetumare! Tumam 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 Tumam